¿No sabías acaso que cada hombre tiene asignado el suyo? Parece que ya se te ha olvidado lo que aprendiste de pequeña, con tanta ilusión en el catecismo. Claro, con razón añadió en tono pensativo, llevándose la mano a la barbilla. Ahora me explico por qué nuestras relaciones, hasta el presente, no han funcionado como deberían. Ahora, Silvia, desvaneándose los sesos, buscando que decirle a su ángel de la guarda, cuando llevaba toda la vida sin prestarle la menor atención. Entre tanto, el ángel con la vista baja y como si estuviera hablando solo para sí mismo, seguía diciendo a medio voz, ¡Caramba! Por lo visto ya es algo generalizado entre los humanos el que ni siquiera sean conscientes de la continua presencia junto a ellos de su ángel de la guarda. Quizás ni se les pasa por la mente que existimos. Padecen todos una especie de sordina crónica que les impide escucharnos. Por más que tratemos de acercarnos o ir en el interior de sus conciencias, no me extraña que cada vez sean más los ángeles custodios, que le piden a Dios, les permita hacerse visibles y así poder. ¿Cómo te llamas? Interrumpió la joven, que había ya dejado de hacerle caso. ¿Qué? ¿Cómo me llamo? Respondió el ángel saliendo torpemente de su monólogo. Pues verás, mi nombre de pila, como decís vosotros, aunque los ángeles no necesitamos bautizarnos, es bastante raro y difícil de pronunciar para los seres humanos. Nosotros no tenemos problemas de pronunciación, pues nos comunicamos siempre por telepatía. Así que yo creo que puedes llamarme Wendy, a la inglesa como se estira hoy. Además recoge la idea de mi nombre original que significa viento o brisa. Bien, Wendy. Como tú digas, después de todo me parece muy bonito el nombre. Gracias. Gracias.